muy buenas a todos aquí ya digo como están de bueno chicos continuamos un día más en free de faciliti y en el día de hoy intentaremos ser bestia guamacalos a todos o por el contrario escapar que pasará patata pues ya no sé chicos reventa botón de like y no olvidéis suscribiros y compartirlo hasta con vuestra abuelita si queréis más vídeos como esto y dicho todo esto vamos que nos vamos bueno pues parece que nos ha tocado escaparnos chicos vamos rapidísimamente al avión por si acaso hubiera aquí uno perfecto empezamos genial 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 vamos date prisa así lo que no vale vale un pum pero no sé por dónde puede ser que se vaya puede ser que se vaya se fue se fue se fue se fue se para que cojo el avión y me voy chicos que cojo el avión me monto y me voy sí 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 por aquí genial vale son cuatro tenemos a medir y que suscriptora y los demás vale 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 cuidadito no nos guamací que no nos guamací que nos quiero que me guamací que eso duele mucho ¡No, no, 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 no! Vale, por aquí nada Vale, cuidadito Tengo miedo, chico ¡No, Meredi! ¡Ah, Meredi! Ahora, chicos, ¿qué hacemos? ¿La salvamos o la terminamos? No terminamos nada porque si no, no la vamos a hacer Vamos, corre Que está Meredi sufriendo Bueno, creo que la están campeando porque no le baja la vida Vamos, no le está bajando nada la vida Entonces, me da a mí que la están campeando Un poquillo Sí, la están campeando Un poquillo bastante, allá no Vale, vale, vale Aguántame, Meredi, que voy Estoy llegando Yo te salvaré No me lo creo No, 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 no puedo ¡No, Meredi, no! ¡No, Meredi, no! ¡No, Meredi, no! Yo te iba a salvar No, lo he hecho mal Lo he hecho muy, muy, muy mal La verdad, ¿eh? ¿A dónde me está llevando? ¡Ay! Vale Atención que puede ser que me escape Puede ser que me dé tiempo que me escape Uff Va a estar muy justo Va a estar muy justo Muy justo, muy justo, muy justo Vale, 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 vale Vale, corre por aquí Corre por aquí Aguántame, Meredi, que estoy llegando No, 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 no No llego, no llego, no llego No llego No, Meredi Ya te va a salvar Vale, vienen por mí Uff Yo sé si cómo le he hecho esto, chicos Tenemos que ganar la partida por Meredi Sí, 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 sí Madre mía, mi amor hermoso Madre Madre mía Vale Eh, está entre Esimal Tireser Y yo Vale, cierre esto Vale, modo pro Corre Uff Qué poco ha faltado En serio hubiésemos llegado justo a tiempo para salvarla Ah, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Nos salvaremos por ella El problema es que quedan tres Uff Veremos a ver Veremos a ver Por cierto, cuánta gente hay aquí Dos, cuatro, cinco, seis Tanta gente puede haber Hay una ¡Ah! Buah, qué susto Me ha pegado La, 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 la Te envío un saludo enorme, compañerita Un besito para ti Me ha pegado un súper susto, chicos Increíble Es que no me lo esperaba Eh Con cuidadito Pero como que hay más gente de las cuentas aquí, ¿no? Chicos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tanta gente no puede haber, ¿no? O sí No sé, no sé Eh Vale, tenemos que ir por él Quiero terminar el lado Antes de ir por él Quiero terminar el lado Porque es que si no Uff Es que si no es un lado menos que no Que tenemos que hacer Ay, corre, vamos Que te lo vas a la vida mucho Vale, perfecto Aguanta Compi, aguanta Vale, estás fuera si no me equivoco No me lo creo, tío No me lo creo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Aguanta, compi Que estoy llegando Aguanta, compi Corre Corre Buah, la ha vuelto 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 Ah, que Que Mirad un vao Vamos directamente a un mí Vale, golpe de fantasma Hay que aprovechar el golpe de fantasma, chicos Vale, ahora sí la ha capturado Ahora sí la ha capturado Vale, vale, vale Nooo Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio No, no se vale Vale Me tengo que escapar, chicos Me tengo que escapar Me tengo que escapar Nooo Fronce Me tengo que escapar Aguanta No llego No llego, chicos Ya sí que sí Que no llena Hasta aquí la cápsula Ya Ah, que super F Chicos Vamos a la próxima Bueno, chicos Pues ahora Me ha tocado a mí La hora de los guasos Guajajajaja Así que, chicos Vamos a intentar Esto de hacker No disponible Son en plan Otras habilidades Que nunca han estado disponibles Creo O sea O Agra de comprarlas No sé No sé Pero bueno Vamos a ver Dónde pueden estar Mis presas Sí, sí, sí A ver Vamos por aquí Vamos a ver Si aquí el ordenador Antes que nada Para el ordenador Ni cápsula Vale, genial Lo bueno de este tema Para el ordenador Me conozco muy bien Dónde pueden estar Los ordenadores Entonces como que en plan De Te los vas quitando De uno Así que, que genial Vale, vamos por aquí arriba Vale, tenemos ya Dos De los De los cinco Localizados Tenemos dos ya Aquí puede haber otro Así que Vamos a ver Si aquí Esa es ¿Qué hay aquí? Vale Una menos Veinte conmigo Veinte tú Conmigo Que te voy a congelar Y te voy a llevar A la sala Más lejada Aquí La voy a congelar Chicos Aquí Te quedas tú Cerramos la puertecita Que se escapa El gato Y nos vamos Vale, pues Genial Vale ¿Dónde pueden estar Los demás? Aquí puede haber Otro ordenador Aquí Vamos a mirar Así que aquí No 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 está No está A ver Conociendo a Meredi Voy a salvarla Porque Meredi Es muy buena Y voy a salvarla Pero 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 Claro El problema de Meredi Que a mejor no saben Ni cómo llega Porque es nueva Que me dan a mí Que no Que no saben No saben ¡Hombre! Es que es que Meredi Es que eres muy buena ¿Dónde ibas? Meredi No se salva No Se Salva No 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 Tú dejas a ella Blue Que se congele Que a ella le gusta Congelarse Sí Tú ahora aquí conmigo Meredi Aquí que te quedas Vale Pues Meredi también Congelándose Y me falta Es 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 Lo Lo Aquí A ver Aquí tenemos Otro Ya tengo localizado Tres Ya tengo localizado Tres A lo mejor De los Cinco ¿Dónde pueden estar? Es que A ese No lo he visto Todavía No lo he visto Y vaya F Vaya F Vaya F ¿Dónde Estás? ¡Hombre! Si está aquí Compi Si está Pero ¿Qué hacía? No No entenderé Chicos No entenderé Bueno Pues nada Pues Vámonos Chicos ¡Congelado! ¡Olé! Vale Que rapidez Que rapidez Pues chicos Vamos Con la próxima Bueno 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 ¿Dónde está El primero Que estamos por aquí Vamos Que nos vamos A ser ordenado Y nos vamos A escapar Tiroiroro Si 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 Algo Primero hecho Venga Corre Corre Que quiero Escaparme Perfecto Chicos Si 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 Tacamos el tecladito Y nos vamos ya Nos vamos ya Chicos Osea Pero ¿Por qué tanta gente? Dos Cuatro Osea Dos Cuatro Cinco Seis Siempre No puede haber tanta gente Osea Somos cuatro Y la bestia ¡Me sobra la persona! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá alguien buguea que no? Miren Que queda Tati Tatit Osea ¿Habrá alguien buguea que no Que no esté jugando? Hmm Hmm No sé que está pasando Pero es muy raro Es muy raro Vale Con cuidadito Vale 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 Tenemos que volver otra vez A hacer otro veronador Que nos quedamos muy Muy poquito Para terminarlo Ah mira Está aquí Perfecto Perfecto NatySpro Genial Vamos Vamos Vámonos Aquí ya Eh Eh Si Hay ordenador Genial Pues Hacemos seis De ordenador Quedan cuatro Chicos Quedan cuatro Ordenadores Ta 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 Tan Eh Están por aquí Acaban de Fallar por allá Eh Dance 3 Y de mientras Pongo a bailar Me pongo a bailar Me pongo a bailar Buah Buah Están fallando Y otro le viene por mí Vale Mientras que no abro la puerta Mientras que no abro la puerta Podemos estar tranquilos Vale Pues genial 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 Chico Tres ordenadores Tres ordenadores Para escaparnos Para escaparnos Titori Titori Toti Titori Tari 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 Vamos Coge 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 Vale Perfecto Ahora bien Ahora va Ya me voy a escapar Tari 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 Vamos Que nos vamos Que me piro Ya Y Tres Dos Uno Y Ay Casi Vamos 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 Corre 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 Vale Vamos A lo que han fallado Ahora os imagináis A la vi para allá Uh Oh 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 Vale Igual Igual no 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 Igual 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 Venga Latis Pro Que te ayudo Dale A tecla Dale A tecla Ahora de escapar No Me dio Me guamaseo Me guamaseo Un montón Vale Vale Usamos la técnica del P Chicos Usamos la técnica del P Nos escapamos Ahí estamos Nos escapamos Por aquí ahora Ahora Buaf Ya no me deja moverme No 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 Ay Casi me engancho La rocaudite Chicos Yo creo que podemos escapar No Vale Genial Dime que te está hecho Ya A ti Proba Vaselo Ya Corre Vamos No Fácil Chicos Que me he venido Aquí Y Vámonos 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 Corre 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 Vale Lo hemos visto Chicos El escondite Perfecto Vale Se ha guamaseado A A Latif Pro Se ha guamaseado No Se la está llevando Que F Vale Puerta abierta Genial Vale Merida Se ha escapado Salta que Se escape Natif Pro Que no vamos a dejarla A no ser que se haya escapado A mí No Está ahí Está ahí Está ahí Vale 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 chicos Creo que se ha escapado Atención que creo que se ha escapado Vamos a esperar Vamos Natif Pro Escápate Sal Sal No La ha capturado La ha capturado La ha capturado Vale 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 Ahora tengo que usar aquí Todos mis artes Todos mis artes Chicos Para intentar Salvarla Fua La está campeando A más no poder Chicos Y le está bailando La está campeando Y le está bailando Madre mía O sea En serio Vayamos con cuidadito Que fijaros Es que no puedo hacerle nada O sea Así que Vale 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 Chicos Natif Corre No Que ese F Y otra Vale 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 Nos quedamos aquí Escondido Nos quedamos aquí Escondido Fua Vale Se ha ido Se ha ido Pues nada Chicos Se fue Se fue La 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 Pues familia Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Si así Reventar el botón de like No os olvidéis suscribiros Un super saludo Para Meredith Un super saludo No sé si alguno más Suscriptores Lo veo Bueno Meredith Bueno Meredith está por ahí A ver por aquí Por aquí Por aquí Ayuda Chicos Un gran saludo Para Meredith Hasta pronto